Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ves y al engañarme te engañas tú mismo Por tu actidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quisar que Dios te dé un castigo me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor que vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tú crees Ahora cuñado Pero ves y al engañarme te engañas tú mismo Por tu actidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quisar que Dios te dé un castigo me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor que vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Con todo lo que yo lo díe Cuando a tu amor y tu eres ¡Chavito, cálida y caro! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?